Hola Pica, estamos con Mateus Díez, él es el compositor de la canción de los Juegos Suramericanos. Y aquí en Bolivia tal vez no muchos te conocían. Soy venezolano pero tengo más de 32 años ya viviendo en Miami, con mi estudio, trabajando profesionalmente. Comencé básicamente dando una serenata, fíjate. Quería dar una serenata a mi novia y no sabía, quería sorprenderla y me puse a tocar guitarra por tres meses aprendiendo un par de canciones. He podido trabajar con un artista muy reconocido a nivel internacional, gracias a Dios. Luego surgió la carrera de Luis Fonsi, su primer disco. De hecho fueron cuatro canciones las que escribí en su primer disco. Se convirtió en mi primer premio autoral. Surgió Cristian Castro, Yorana Rosas, un tema muy importante, bandera de mi carrera. Sí, muy conocida. Luego surgió un dúo con Luis Fonsi y Olga Tañón, que fue mi tercer Grammy. Y el último Grammy fue con Marc Anthony. El disco valió la pena como mezclador del disco. Siempre que hablo de estas cosas y tengo entrevistas como esta, lo primero que hago es decirle a los jóvenes es que crean en lo que están haciendo y que se instruyan para ello. Propuesta Internacional, donde Bolivia, digamos, recibía a tantos países internacionales, debía ser una canción dirigida a los jóvenes para animar, pues, ¿no? El boliviano en general, pero también tenía que tener una tendencia andina, ¿no? Escribir la canción en sí me tomó un par de días, pero ya lo que fue la producción musical, la escogencia de los ritmos para que lograran escuchar lo que hoy en día es, fue un trabajo bien complicado porque tuvimos que experimentar con muchos ritmos dentro del reggaetón. O sea, la base del tema es un reggaetón y entonces todos los instrumentos percusivos que hay alrededor del reggaetón no hacen que se sienta tan urbano el tema, sino más bien muy, digamos que muy latinoamericano en su toque, que nos tiene un poquito de cumbia, un poquito de salla, un poquito de samba. ¿Y qué tal fue compartir con los artistas bolivianos que aparecen? Excelente. De hecho, tengo que comentar que muchos bolivianos se preguntan, ¿qué hace un venezolano escribiendo el tema de los Juegos Olímpicos? Si aquí hay tanto talento, y es verdad. Y le doy la bienvenida a los Juegos Sudamericanos. Se corrió la voz de que todos vamos a Cochabamba. ¡Chao, pica!